La Academia, primero de Dios, la semana que entra, por aquí nos vemos, y Pepi, pues a ver, cada vez empieza por allá, vamos a cantar con Davichín ¡Ey! ¡Cállene, pásale todos! ¡Pam, pao, pao! ¡Tú también! Da, da, adichín, un payaso muy feliz, que a todo mundo hago reír, con mi locura Davichín ¡Bien, Enrique! ¡Cin, Chin, Chin! ¡Muy feliz! ¡Cin, Chin, Chin! ¡Cin, Chin! ¡Cin, Chin! ¡Cin, Chin! ¡No, ya no, hombre! Tienen que decir Chin, Chin, Chin y luego no pegó, no pegó ¡No pegó, no pegó! Todavía no, hombre ¡Ay, que no me ticara! ¡Miren, miren! Malabares no goyó, pero te alegra el corazón Un carcajadas de amor con el payasito jugueto ¡Ay, estoy como que se atoraron! Davichín Davichín ¡Cin, Chin, Chin! ¡Uy! ¡Cin, Chin, Chin! ¡Con mi locura Davichín! ¡Gracias Dios! ¡Fue mi programa! ¡Davichín! ¡Cin, Chin, Chin! ¡Cin, Chin! ¡Con mi locura Davichín! Y aquí va un chiste pero bien divertido Este era un pollito que se llamaba Restol Se cayó y se pegó No pegó, no pegó Ahora ustedes dicen coro, no pegó, no pegó Miren, miren Venga, venga, como yo, como yo Prepare muchos concursos Y una que otra Ahora, como yo, de lado A la hora de dar mi show Empecé a contar un chiste Pero nadie se rejía Y escuchen lo que les dije Porque son tan apagados Y arrianse por favor Y todos juntos dijeron Ese chiste no pegó No pegó, no pegó Ese chiste no pegó Otra vez No pegó, no pegó Cuéntame otro, por favor, otra vez No pegó, no pegó Ese chiste no pegó No pegó, no pegó Cuéntame otro, por favor No pegó las manos ¡Eso! ¡Gracias!